¿Qué es la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela? Estar en Colombia y aunque se creía que las cosas iban a mejorar con la llegada de Gustavo Petro y con las amistades que tiene con el régimen dictatorial y genocidio de Nicolás Maduro, pues nada va bien, al punto que ayer escuchamos al presidente Gustavo Petro justificándose de algo que nunca tenía por qué haberse justificado. Y la razón es que siempre supimos, doctor Fernando, que la idea de una alianza económica o de unos acuerdos económicos entre Colombia y Venezuela era sencillamente absurda, porque Venezuela le había quedado debiendo unas cantidades de dinero al empresariado colombiano y a nadie se le ocurre negociar con alguien que no tiene capacidad económica para poder prestar servicios. Pues muy bien, esto fue lo que dijo Gustavo Petro en zona de frontera, yo no sé si arrepentido o buscando culpables, no sé, respecto de qué fue lo que pasó con el acuerdo comercial entre Colombia y Venezuela, que según ellos desciende del punto histórico y va a ser enorme, eso iba a ser la reactivación de la economía en la región, más o menos. Escuchemos lo que dijo Petro ayer. Solo han pasado dos y medio millones de dólares en productos para aquí y para allá. ¿Y el resto de los productos por dónde está pasando? O sea, abrimos el puente, nos dimos la pela, corrimos el costo político y la economía sigue pasando por la trocha. Porque allí uniformados, funcionarios de allá y de acá están cobrando la comisión. ¿Y entonces la culpa de quién es o qué pretende con esa declaración? Bueno, uno nunca sabe qué pretende Gustavo Petro y qué es lo que está diciendo con eso. Entonces, ¿se dio la pela de abrir las relaciones con Venezuela? Para nada, para nada. Habla de dos y medio millones de dólares de intercambio comercial, es decir, nada. Bueno. Sí, eso no es serio. Bueno, muy bien. Darse la pela para eso, pues, bueno, como para otras tantas cosas que él se quiere dar la pela todos los días. Al punto que, aunque le dicen las cosas, le dicen, oiga, por ahí no es, está equivocado, ellos son bastante tercos, ¿no? No les interesa que les digan que están equivocados. Harán lo que les parezca, que es lo que ocurre con la ministra Irene Vélez, lo que ocurre, por supuesto, con las ideas que tiene de último momento, que no han dejado de ser objeto del debate. Realmente, eso del doctor Fernando de pintar una flotilla de helicópteros Black Hawk de colores haciendo alusión a las guacamayas para que cuiden la Amazonía es sencillamente absurdo. Se lo han dicho de todas las maneras. Además, ¿cuánto dinero nos va a costar pintar helicópteros que ya están de color camuflado, como tiene que ser? Son helicópteros militares. Pintarlos de colores para que surquen los cielos del Amazonas. Eso no se le... O sea, aún no entiende él que si lo pinta un helicóptero de colores lo convierte en un objeto facilísimo del terrorismo. Ese terrorismo que él dice se va a combatir con esos mismos helicópteros. Solo que van a ser de colores esa flotilla de helicópteros guacamaya que está organizando para cuidar la selva amazónica. Bueno, ¿cómo le parece, pues? El camuflaje. El camuflaje del color de las guacamayas. Bueno, son las cosas que están pasando, pero lo eligieron, ¿no? Lo eligieron, ahora manejenlo. Ahora manejenlo y manejen la situación en la que está entrando Colombia.